Y la DIAN aspira a recuperar una multimillonaria cifra a producto del caso Interbolsa en el transcurso de los próximos cinco años. La DIAN tiene cinco años para recaudar cerca de 42 mil millones de pesos que deben las dos cabezas del caso Interbolsa, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Según esta entidad, Ortiz debe cerca de 16 mil millones de pesos en impuestos, mientras que Jaramillo tendría una deuda por cerca de 27 mil millones. Sin embargo, este recaudo debe hacerse a través de fondos premium, ya que ambos están intervenidos sobre el caso Interbolsa. Si todo sale como lo planó la superintendencia de sociedades, antes de finalizar este mes el fondo premium, uno de los asociados al escándalo de Interbolsa, quedaría liquidado. Mientras que la DIAN de lograr recuperar los 42 mil millones de Ortiz y Jaramillo este año, este dinero haría parte de los 11 billones que espera recaudar por recuperación de cartera, administración y otras gestiones.